Bienvenido a este nuevo tutorial de Bloster App. En esta ocasión te quiero presentar My Community y enseñarte cómo a través de esta nueva opción de Bloster App podrás seguir a otros blogs, compartir tus entradas también con tus propios seguidores. My Community es conectar, compartir y conquistar a tus seguidores. Veamos cómo funciona. Antes de usar My Community por primera vez, te voy a dar algunas recomendaciones para optimizar tu perfil de tu blog y favorecer de esta forma la herramienta también encuentre en tu blog. Hacemos clic en la rueda dentada de esta manera a la ficha del blog. Es importante que tengas un título, una descripción, donde además puedes incluir palabras claves del contenido que luego vamos a encontrar en el blog. También el nombre del autor del blog, sobre todo si eres community manager y gestionas varias cuentas de blog, puedes personalizar el autor del blog. Y importante también la categoría a la que pertenece tu blog, ¿vale? Indicarte también que si no quieres que tu blog sea encontrado por otros usuarios en My Community, puedes marcarlo como privado. Bien, una vez que tengamos claro qué datos son los que se muestran en el buscador de My Community, vamos a acceder a la cuenta también, ¿vale? A la opción. Importante también que puedas colocar el logo de tu blog y eso lo haces con este otro icono donde puedes pegar la URL de la imagen que representa tu blog. Puedes obtener esta URL, por ejemplo, a través de tu perfil de Twitter, ¿de acuerdo? Y pegarla, aceptarla, para que cambie el icono o el logo asociado a tu blog. De todos estos aspectos que se ven en la parte superior, el logo, el nombre del blog, el título del blog, la descripción y el nombre del autor aparecen también en My Community. Bien, pasemos directamente a la nueva opción My Community, tanto desde el menú vertical como desde la parte superior. Y cuando accedamos a la ventana, vamos a ver diferenciadas dos áreas principales. Parte de siguiendo, donde vas a encontrar todos los blogs o donde vas a estar todos los blogs que ya estás siguiendo. En este caso no tengo ningún blog al que sigo. Y los blogs de los seguidores. Para este ejemplo, le he pedido a Josué que siga al blog de Blogstrap, como lo puedes ver aquí. ¿Vale? Entonces ya tengo un seguidor, un primer seguidor que aparece, además en la parte superior, cero siguiendo y un seguidor. Josué ya está siguiendo el blog de Blogstrap. Lo que yo puedo hacer ahora es seguir a Josué también para que cuando él comparta conmigo sus nuevas entradas, yo pueda además curar el contenido sugerido por Josué. ¿Vale? Hacemos clic en seguir. Lo veremos todo a continuación. Hacemos clic en seguir y ya vemos que tengo un nuevo blog al que yo estoy siguiendo. Para encontrar nuevos blogs y empezar a crear tu comunidad, usa el buscador. Haz clic en el botón buscar nuevos blogs a seguir. ¿Vale? Y a partir de aquí vas a ver que se muestran activos en Blogstrap. Te voy a poner un ejemplo. A nosotros nos interesa seguir, por ejemplo, a blogs que hablen sobre personal branding. Introducimos la cadena buscar y aquí, como puedes ver, tenemos el blog de nuestra compañera Esmeralda. ¿Vale? Hacemos clic en seguir. Vamos a buscar, por ejemplo, sobre blogging. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un blog de Pablo al cual voy a seguir. ¿Vale? Tenemos también el blog de Jesús. Son ejemplos que estamos poniendo para que veas el funcionamiento de la herramienta. ¿Vale? Y así puedo seguir realizando diferentes búsquedas y hasta encontrar aquellos blogs cuyo contenido es un contenido que sé que me va a aportar valor en mis redes sociales. ¿De acuerdo? Cuando yo comparta, cuando estos blogs compartan conmigo su nuevo contenido, su nueva entrada, yo decidiré si estas entradas nuevas las comparto a su vez con mis comunidades. ¿De acuerdo? Entonces, es importante encontrar esos blogs con esa afinidad y complementariedad de contenido, ¿vale? Para que aporten mucho más valor a mis redes sociales. También podemos usar las categorías para encontrar diversos corrigas. ¿Vale? Cerramos el buscador. Y vamos a ver ahora cómo se nos presenta la ventana. Ahora, aquí tengo yo los cuatro blogs a los que estoy siguiendo. A Josué, a Esmeralda, a Pablo y a IniciarBlog también. Ahí está. ¿De acuerdo? Importante señalar que estas personas, además, van a recibir un correo electrónico con una notificación de que nuestro blog ha empezado a seguirles. ¿Vale? Es una manera de empezar a crear comunidad. ¿Vale? Bien, una vez que tengamos identificados diferentes blogs y ir empezando a seguir estos blogs, vamos a ir viendo cómo se va a generar cierta actividad por el uso de esta propia herramienta, ¿vale? Y aparecerá, entonces, notificaciones que nos permitirán saber si, además, estas personas nos devuelven el seguimiento que acabamos de hacer. ¿Vale? Estamos cargando la ventana de nuevo porque estamos haciendo un un tutorial donde están interviniendo varias personas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora lo que quiero mostraros es que veáis cómo uno de estos blogs empieza a seguir también de nuevo a la cuenta de de los terapia. Muy bien. Muy bien. De acuerdo, ¿ven? Aquí tenemos un ejemplo de cómo Pablo, que acaba de recibir nuestra notificación de que le estamos siguiendo, también nos ha devuelto a su vez la notificación de, nos ha devuelto el seguimiento. Con lo cual, ya tenemos ahora mismo dos seguidores. Bien, ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Digo, insisto, en crear primero la comunidad e ir interactuando con las diferentes personas, los diferentes blogs que nos van a comenzar a seguir y nosotros hacer esas búsquedas de blogs. Bien, lo siguiente que va a ocurrir con My Community, la posibilidad de compartir. Como pueden ver, me dirijo ahora a las entradas recientes de mi blog, a todas las entradas de mi blog. Y como pueden ver, la última entrada aparece un símbolo o un icono de compartir con mi comunidad, ¿vale? En este caso, mi comunidad, solamente tengo dos seguidores. Pero ya puedo compartir esta entrada. Este icono aparece de manera automática, siempre y cuando la fecha de publicación sea reciente y no supere más de los siete días, ¿vale? A partir de ese momento, yo puedo compartir esa entrada con mis seguidores. Que es justo lo que voy a hacer ahora, para que lo puedan ver. Le digo, OK, vamos a compartirla. Y este proceso, lo que va a hacer es notificar a todos mis seguidores que he compartido la entrada cómo escribir para SEO sin que huyan tus visitantes, ¿de acuerdo? Entonces, se va a enviar una notificación vía correo electrónico de que hay contenido sugerido por parte de los terapia, en este caso, ¿vale? El contenido sugerido lo podemos ver en la parte de enlaces externos. Y vamos a ver ahora si tenemos algún contenido sugerido de alguno de las personas a las que estamos siguiendo, de los blogs a los que estamos siguiendo, ¿vale? Aquí tenemos enlaces externos. Tenemos las dos pestañas. Tenemos contenido curado. Antiguamente, la habíamos denominado noticias con todas las noticias que hemos ido curando, ya sea porque copiamos y pegamos la URL de noticias externas que nos interesan o porque usamos la extensión para Google Chrome, ¿vale? Y ahora, en contenido sugerido, además tenemos contenido sugerido para añadir como noticias que ha sido compartido para nosotros por parte de estos blogs a los que seguimos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos una noticia que viene del blog de Pablo, cómo lograr aumentar la lista de suscriptores a tu blog y a Blaster App. Y aquí lo que hacemos es seleccionarlo y añadirlo como contenido curado. Aquí está, ¿vale? Nos indica que el contenido, todo el contenido sugerido es aportado por los blogs a los que sigues en My Community, ¿de acuerdo? O sea, que tenemos que trabajar primero en crear estas relaciones y esos blogs a los que seguimos y a nuestros seguidores. Y luego, esta misma actividad de la propia red social, de la propia My Community, nos va a ir a poner, aportando contenido sugerido que, como decíamos, está muy relacionado con el propio contenido de nuestro blog, ya que depende de las personas a las que estamos siguiendo, los blogs a los que estamos siguiendo. Bien, aquí tenemos ya el blog que ha elaborado, en este caso, Pablo y que yo he convertido como contenido curado, ¿de acuerdo? Bien, si volvemos a mis blogs, ¿vale? Pues es importante también señalar algunos pequeños cambios, como por ejemplo, el contenido sugerido por otros usuarios, aparece también la ventana Mis Blogs, dentro del apartado de enlaces externos, ¿vale? Y que además, en la parte de las preferencias del usuario, para desmarcar, ¿de acuerdo? Si queremos que la actividad de nuevos usuarios y nuevo contenido sugerido, que es lo que yo recomendaría, esté marcado por defecto, ¿vale? Esté marcado, ¿vale? Es decir, cuando un usuario a lo que yo sigo, o algún blog a lo que yo sigo, comparte con sus seguidores un contenido nuevo, yo voy a recibir una notificación. También si hay un nuevo seguidor o si algún seguidor de mi blog ha dejado de seguirlo. Bueno, vamos a los cambios. ¿Vale? Y toda esta actividad que se genera con My Community, además de por correo electrónico, también tenemos la notificación en la interfaz de usuario. Donde podemos ir recibiendo notificaciones sobre cómo se ha ido comportando la actividad de My Community. ¿De acuerdo? Bueno, bien, yo creo que hemos revisado todo. Hemos revisado los consejos para optimizar tu perfil. En este caso, es importante el logo, el nombre del blog. También es importante la descripción, ¿vale? El nombre del autor. En My Community, ir construyendo esas relaciones, basadas en el conocimiento del contenido, vamos a buscar blogs cuyo contenido aporte en valor a nuestras redes sociales. Generar a su vez. Vamos a ir creando esta base de seguidores también para nuestro propio blog. Compartiremos las entradas, solo las entradas que consideremos relevantes y que pueden aportar a nuestros seguidores. Las compartiremos a través de la opción de entradas, como yo les he mostrado, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, añadiremos como contenido externo, aquel contenido que nuestra base de blogs a los que estamos siguiendo comparten con nosotros. Esperamos que haya quedado más o menos claro la novedad y también esperamos que os ayude a automatizar el proceso de curación de contenido y, por supuesto, aumentar el alcance de vuestras propias publicaciones.